Y estar aquí como parte de una coalición que logramos conformar por primera vez con estas características en Baja California, yo estoy convencido que está viviendo un momento histórico nuevo y hoy estamos formando parte también de una coalición que después de que el PRI ha regresado, piensa que ya trae los triunfos electorales y que las elecciones solamente son un asunto de trámite. Y se van a llevar una sorpresa, porque con la candidatura de Kiko Vega van a llevarse una gran sorpresa porque les van a ganar una historia nueva, mejor para la gente del Senado de Baja California, se va a empezar a decidir a partir de que ganemos el próximo 7 de junio.